mi gente mi gente muy buenas noches tecachi junto a ya y la más viral llegó hace tan solo unas horas a república dominicana llegaron ellos ya el límite y tecachi pues tecachi se encontraba hace minutos en un supermercado junto a un amigo donde éstos se encontraban comprando alimentos para las familias afectadas por las inundaciones hace unos días aquí en república dominicana comprando comida raciones de comida para las personas afectadas por los aguaceros por las inundaciones veamos esto por aquí hola mi gente de rd hoy es lo que pasó en la noticia con el puente de la pared que se cayó y más cinco gente también con la lluvia que muchas casas se hundieron aquí con mis socios lo que vamos a hacer vamos a dejar una compra de 250 mil pesos aquí en el supermercado para que se le traiga a las familias afectadas de un barrio de aquí en rd que pasó por la tragedia y también vamos a donar un dinero para las familias que sufrieron este suceso eso en roja los amo por qué dividir para que venga todas las cajas y partirla y ponerle hasta la caja una ok está bien bien hay familia en necesidad y mira cómo voy a entrar para allá ahora que también lo sabe So we doing on the walkthrough DR Don't get it fucked up We outside Pero bien, pero bien mi gente Dice Tekashi Cisna y esto por aquí 200 fundas Pa' 200 familias Pa' si conocen a alguien que está en crisis Necesidad Por favor tírale a mi socio Para hacer una ayuda rápida Con Dios mi gente Realmente Tekashi Gracias, muchas gracias Siempre pensando En los más necesitados Realmente una gran ayuda De una compra de 250 mil pesos Y también dinero en efectivo Para las personas afectadas En las inundaciones Aquí en República Dominicana Hace tan solo días Tekashi y su amigo Están ayudando A esas personas afectadas Gracias de corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video